Una llamada telefónica alertó a los agentes de la comisaría 14 de la Policía Nacional Civil que tres presuntos asaltantes despojaban de sus pertenencias a las personas en la calzada Roosevelt. Los agentes lo ubicaron en el preciso momento cuando asaltaban a una mujer en la 35 avenida y calzada Doroteo Guamuch Flores de la zona 7 capitalina. Jorge Mario López de 28 años, alias el comadreja Marco Carlos Guillermo de 19 años alias el Colocho y Samario Antonio Rosales de 25 años, alias el Raquítico. Son integrantes de una banda criminal de asaltantes que operan en varios puntos de la capital, calzada Roosevelt, San Juan, Aguilar Batres, periférico. Según autoridades, esta banda opera en vehículo o en motocicletas. A los detenidos se les incautó un revólver calibre 8 especial, 5 municiones, una pistola de gas comprimido, 6 celulares y billeteras de las víctimas.